Y vean chicos lo que hemos obtenido por ser los mejores cazafantasmas de Roblox aquí en el simulador de Ghost Simulator. Así que si tú quieres conseguir esta chula patineta y una pets super guapa, no dejes de ver este video. Miren el morrazo en su patineta. Bien morrazo. Y bueno chicos, antes de comenzar no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estamos aquí en un nuevo video para el canal de Klau y YouTube Gameplay. Y bueno chicos, hoy me acompaña Morro Sammy y también está por aquí Mr. Rabbit, así que un saludote. Y bueno chicos, como ven, nos han llamado porque la ciudad ha sido invadida por fantasmas. Así es chicos, fantasmas han llegado a Roblox. Así que bueno, tuve que pedirle ayuda al cazafantasmas pingüino, que es super especial para cazar fantasmas. Es el mejor cazador de pingüinos. Así que bueno chicos, ahí está. Y Juanpi nos está tapando, no sé por qué. Pero bueno, ok. Y también pues yo soy una buena cazadora de fantasmas, estoy aprendiendo. Así que bueno, vamos a empezar de este lado. Vean, aquí están los fantasmas. De hecho, la ciudad está totalmente abandonada porque los fantasmas han invadido aquí. Así que bueno, vamos a sacar nuestra aspiradora y vamos a empezar a matar a estos horribles, horribles fantasmas. Vean, esta aspiradora es muy potente. Ahí está y me acaban de dar una bellota. Así que bueno, básicamente tienes que activar tu aspiradora y dejarle presionado para que aspire al fantasma. Vale, vale, ahí está. Yo soy una experta. Así que bueno. La cazafantasmas ha llegado. Fantasmas, agárrense porque ahí van a ser aspirados y quitados de aquí. Así que bueno. Y bueno chicos, ya saben que como siempre también les traigo un código super guapo para que puedan empezar a utilizar en estos simuladores de Ghost Simulator. Así que bueno, estás listo, cazafantasmas moro, para poner este código y tengas una amiga que te pueda ayudar. Así que bueno chicos, nos vamos del lado del pajarito de Twitter. Así es chicos, del lado del pajarito de Twitter. Y el código sería GOST, así con mayúscula y le das redimir y yo ya lo tengo redimido. Así que bueno, vamos a ir a nuestra mochila, a nuestro inventario. Y ahí podemos equiparnos ese Ice Pegasus que la verdad está súper guapo. Así que bueno, vamos a equipárnoslo. Y yo también ya tengo por aquí una legendaria y un patito hermoso. Salen mascotas muy chulas, salen vacas, salen puercos, entonces están bastante guapas. Y pues bueno, cada que vas matando, absorbiendo a estos monstruos terroríficos. Que bueno, no tienen nada de terrorífico, más bien es una ternurita, chiquitito. Son kawaii, dice el morrazo. Este, pues los puedes ir absorbiendo y te van dando de gemas. Que con las gemas es con lo que puedes comprar más pets. También puedes ir ampliando tu mochila y ampliando también tu aspiradora. Aquí está este terrible monstruo verde. Así que bueno, vamos a ver cómo va usted, cazador moro. Pues muy bien. Tengo una cachetada en la mochila. Ok, aspírelos, aspírelos, succiónelos. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué tal es. Ya trae su, miren, ya trae su pet equipada. Wow, esa pet le va a ayudar más. Y los fantasmas se asustan con esas pets. Así que bueno, vamos a ver en acción al cazafantasmas pingüino. Vean nada más. Wow, qué rayote. Lol, vean, vean, no les tiene miedo. Va directo a absorberlos. Ahí está, mueran. Sí. Sí. Listo para el día del plátano. Por en el área 51. Ha llegado un extraterrestre fantasma a la ciudad. Área 51, vamos para allá. Corra, corra en el área 51. Oh, ahí está. Ahí está, lo veo, lo veo. Ah, muere. Vale, ahí está, ha encontrado la misión. Está en un árbol escondido. Ok, y bueno, tenía una misión de un celular y está justamente aquí abajo. Uh, ahí está. Vamos a ver qué nos dan de recompensa por haber encontrado el celular de Adams. Así que bueno, vamos a ir con él para que nos dé otra siguiente misión. Y si vas cumpliendo las misiones aquí siendo un cazafantasmas, pues te van dando recompensas súper, súper chulas. Así que bueno, ahora sí ya terminé todo. Creo que ahora sí me dé una buena recompensa por haber trabajado tanto en esta ciudad de Roblox, de Ghost Simulator. Así que bueno, ahí está. Y creo que ya. Uh, 500 gemas. ¿Estás loco? Uh, y me dio una patineta. Uh. ¡Wow, ve borrazo! ¡Wow, borrazo! ¿Ve esto? ¿Pero dónde estás para irte a visitar? En donde está. Sí, creo que hay una construcción, ahí va a morir. Ok, vamos, borrazo. Y vamos a... ¡Oh, qué chulada es esto! ¡Wow! Aquí estoy. Aquí. ¡Hola, borrazo! Vea. Vea, voy a otro lado. ¡Wow! Y puedo tristear con la patineta, Lul. Trist, 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 trist. Vale, ahí estoy. Vale, vea la recompensa que te das. La verdad está súper guapo. Tristando aquí con el fantasma. A ver, y puedo... ¡Ay, puedo pelear aquí en la patineta, Lul! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar un like y suscribirse para no perderse ningún video. Y espero que les haya gustado este video consiguiendo esta pet gratis y cómo conseguir esta patineta súper chula para este juego. Así que bueno, gracias al cazador Moro, al cazafantasmas Moro. Ok, un saludote a Pepe León, a Pandita Gamer, a Hola, a Crispin, a Caleb y a Emilio por qué se unieron aquí a jugar conmigo. Un saludote, chicos. Y bueno, chicos, ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Unas carreritas, Moro, que dale. Unas carreritas. Un saludo, tres. A ver quién llega primero hasta arriba de la torre. ¡Ay, qué miedo, mi miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Quién le pasa a Borrazo? ¿Listo, Moro? Ahí va el Moro borracho. ¿Por qué tomas horas de trabajo? Bye, chicos, nos vemos. El brazo sigue subiendo. Acá, Moro, se hacen unos giros. A ver quién tristea mejor. ¡Ayuda! ¿Dónde está, Moro? ¡Aboraro! Aquí gira, Morrazo. La verdad es que este simulador es súper recomendado, chicos, para que lo vengan a probar. A Moro les quiero decir que no les gustan los simuladores, pero ahora se vicio en este simulador, así que bueno, ahí está el Moro. Moro borracho. Morracho, vale. Somos los mejores cazafantasmas.